Bueno amigos de Super Lucha, en esta edición nos encontramos aquí con el Insane Luchador, el Loco de Turancingo, Super Crazy. ¿Cómo te encuentras en la tarde de hoy? ¿Qué te puedo decir? Feliz de la vida, feliz de la vida, este... Pues aquí, mira, tratando de triunfar una vez más en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Crazy, ¿ya cuántos años llevas como luchador profesional? Ya prácticamente llevo 26 años, 26 o 27, la verdad no recuerdo bien, pero más o menos unos 26 años. Crazy, cuando eras niño, ¿cuál fue tu primer contacto con la lucha libre? Yo creo que fue mi hermano, mi hermano, que él fue el que me llevó a las luchas por primera vez. Este, fue en la Arena Libertad de Turancingo, Hidalgo. Bueno, en la Arena Libertad ya fallecida, porque ya no, ya es ahora una cancha de fútbol. Cuando eras niño, ¿pensaste en algún momento ser luchador o tenía otra profesión en mente? La verdad, no, no, no tenía pensado ser luchador. No me gustaba la escuela, la verdad, y una vez mi padre me dijo, bueno, pues, ¿qué quieres en esta vida, no? Y yo le dije que, pues, quería yo ser soldado, ¿tú crees? Pero ya mi papá me dijo, no, 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 entonces yo le dije, no, pues, entonces dame la oportunidad de entrenar lucha. Y me, este, él me apoyó mucho. Y ya de ahí fue. ¿Tu papá te apoyó, pero tu mamá, no? ¿O sí? Mi mamá, pues, como todas las mamás, ¿no? Le daba miedo, pero ya poco a poco se fue acostumbrando. Y hasta la fecha, pues, yo no la dejo que vaya a las arenas, porque sí se apasiona demasiado. ¿Qué luchador te inspiró para ser luchador profesional? Cien caras, brother. Cien caras, cien caras. Se me hacía, este, uno de los luchadores más, este, pues, en ese entonces estaba yo. Pequeño, y él se me hacía un gigante de la lucha libre. Esto tuvo también en tu infancia las películas de luchadores, que me imagino que para tu época estas películas fueron muy famosas, tanto en el mundo y, pues, en México. Obviamente, ¿tuvo que ver algo estas películas de luchadores mexicanos, Santos, Blue Demon, por la lucha libre para ti, o no tuvo ningún tipo de influencia? Claro que sí, claro que sí, porque cada ocho días, cada domingo, en Tulancingo y Hidalgo hacían matine. Entonces, era como el santo contra las momias, este, los campeones justicieros, en ese entonces era, pues, tinieblas, mil más caras y todos ellos. Entonces, yo creo que sí, de ahí salió también, porque terminando de ver la película, yo con mis amigos, este, enfrente había como un, que es, como un parque y ahí jugábamos luchas y, pero yo creo que sí, ellos me inspiraron también. Y como dato, Tulancingo es también tierra del, 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 del santo en el mascarado de plata. Claro que sí, bro, sí, incluso ahí en Tulancingo y Hidalgo tenemos una, una, este, una estatua grande, grande del santo en el mascarado de plata. Y, al parecer, no estoy segurísimo, pero creo que también hay una calle con su nombre de Rodolfo Usman. ¿Allá en Tulancingo? Creo que sí, creo que sí, no estoy muy bien seguro, pero creo que sí. Dentro de la, de la lucha libre, ¿quién han sido tu, tu maestro de lucha? Bueno, eh, al principio fue un señor que se llama el Gato Cruz de Tulancingo y Hidalgo, y de ahí ya mi hermano Sangre Guerrera. Eh, de ahí fue, este, Kanek. En Japón, eh, había un luchador que se llama, bueno, que hay un luchador que se llama Kamikaze, que él fue uno de los que me, que me enseñó también allá en este, en las lejanas tierras de, de Japón. ¿Quiénes son los componentes de la Dinastía Crazy? Viene siendo Pesadilla. Pesadilla, tu sobrino, ¿cierto? Mi sobrino, sí. Eh, hijo de mi hermana, eh, tengo dos sobrinos más, bueno, tengo varios. Es Pesadilla, Dinastía es el campeón mini de AAA. Eh, Lancelot, que ahora está, este, incursionando ahí en AAA también. Eh, Rocky Lobo, que estaba en la Liga Elite. Eh, Konami, que pues ahora, la verdad, pues sus papás lo, le dijeron que si quería seguir en esto de la lucha libre, que tenía que estudiar, entonces ya estudió y todo, y ahora es chef, pero también, también, este, de vez en cuando se avienta una que otra luchita. Y Crazy Boy, que es, este, el dirigente del DTU, él es mi primo, primo hermano. Y mi hermano, obviamente, Sangre Guerrera, que él es el que, el que nos ha enseñado a todos. El hermano de Rocky, también se llama Articus. Así es. ¿Recuerdas cuándo y dónde fue tu debut? Oye, me acuerdo que fue en Zacatlán, Puebla. Bueno, es un pueblito que se llama Jicotepec. Jicotepec de Juárez, Puebla. No, perdóname, perdóname, Jicolapa se llamaba. Jicolapa. Había un luchador que se llamaba Super Punk. Super Punk, y contra él, contra él luché. Y yo, en ese entonces, me llamaba Super Loco Terracero. Porque el Super Loco 1 y 2, era mi hermano y su compadre, entonces yo era Super Loco 3. ¿Cuánto tiempo duró el personaje de Hysteria en AAA? ¿Peliste esa máscara, o tú mismo te despojaste de ella? Duró un año, y yo mismo me despojé de ella, por decirlo. ¿Por qué te despojaste de esta máscara? La verdad, la verdad, porque cambié de empresa, de AAA cambié a Promo Azteca, y en realidad no me gustaba el personaje. Sí me gustaba, pero lo que no me gustaba, todo, la ropa, el equipo. No podía yo brincar, era muy difícil brincar a las cuerdas, entonces se me hacía muy pesado. ¿Cuánto tiempo duraste ahí en AAA? Esa primera ocasión. Fueron como dos años, porque iba como super crazy, y ya después me taparon con Hysteria. El primer Hysteria. Después de tu salida de AAA, vas por primera vez a la WWF como Super Loco, ¿es cierto? Claro que sí, sí, yo fui el que participó en el torneo de Light Heavyweight, se llamaba, cuando ganó Takamichi Noco. Así es. Esta primera corrida tuya de WWF, ¿era un contrato exclusivo con ellos o te permitían trabajar en México? Sí, me permitían trabajar, me permitían trabajar en diferentes partes de México, sí, así es. ¿Cómo conoces al promotor Víctor Quiñones? Lo conocí a él en Tokio, en la famosa arena Kora Kuenhor. Yo estaba luchando para una empresa que se llamaba Jume Factory. Él estaba en Japón, precisamente, con un puertorriqueño que se llama Rey González. Ahí fue donde ellos me vieron luchar y ya me dijeron, oye, tú puedes hacer muchos chavos, pero yo dije, ¿qué es eso? Yo no sabía, y ya después me explicaron que era dinero y todo, entonces ya de ahí ya intercambiamos teléfonos y todo, y ya de ahí me empezó a ayudar mucho, muchísimo. Entonces que se puede decir que desde ese momento él fue ya tu representante, ¿no? Claro, bro, sí, 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 la verdad sí. Actualmente, ¿cuántas giras llevas a Japón? ¿Cuántos viajes llevas ya a Japón? 65, 65 viajes, desde el 95, desde 1995 hasta la fecha, 66, 65, perdóname. ¿Recuerdas cuál fue tu primera empresa en Japón? Sí, se llamaba Jume Factory y, este, y bueno, a lo mejor me vas a preguntar mi debut, ¿verdad? No estoy adelantando. Sí, sí, Jume Factory se llamaba. Ok, los japoneses aman, adoran la lucha libre mexicana. ¿Cuál fue tu experiencia en tu primer viaje a Japón? Comunicarte con ellos, sobrevivir más bien en Japón, en tu primer viaje. Cuéntanos esa experiencia. Híjole, fue algo, este, difícil, difícil, porque, pues, la comunicación ante todo, ¿no? Las letras, todo, o sea, era para mí algo, pues, impresionante, ¿no? Y Japón fue uno de mis primeros países, yo no conocía a algún otro país, Japón fue el primero. Entonces, este, fue difícil, fue muy, muy difícil, porque, este, tenías que, pues, tenías que comer, tenías que, entonces, yo era algo, fue algo muy duro, 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 duro. Que, que, eso me hizo, este, aprender el idioma. ¿Cómo es la vida en un dojo japonés? ¿Qué se hace? ¿Cómo es el día a día en un dojo? A las, a las, a las nueve de la mañana, eh, se levantan, eh, limpian, o limpiamos el dojo, limpiamos el dojo, eh, a las diez, once, ya está, ya estamos entrenando, entrenando durante dos horas, a veces, lo crean o no, a veces eran mil sentadillas, brother, que, a veces, esas piernas quedaban, pfff, yo te soy sincero, yo no aguantaba las mil, pero había quienes, de los japoneses, aguantaban las, las mil sentadillas. Y después, pues, ya, este, eh, pues, hacer lucha, que, la verdad, en Japón, tienes que hacer muchísimas caídas, muchísimas caídas, a comparación de México y de Estados Unidos, que, pues, no es tan, la verdad, la verdad, la verdad, no es tan, tan duro el entrenamiento como, como, como los japoneses. Termina de entrenar y, bueno, eh, los, los más jóvenes del entrenamiento no terminan el entrenamiento porque tienen que bajar a cocinar, es, es, se llama chanko, es una sopa que hacen los, este, los de, los de sumo, entonces, ese, este, ese es, este, esa es la, la rutina que llevan los japoneses, en el dojo. Después de estas 65 giras a Japón, ¿qué es lo más que te gusta y qué es lo menos que te gusta de, de Japón? Lo que más me gusta de Japón es su disciplina, todo, está, wow, su limpieza, lo que no me gusta es el, ay, el wasabi, brother, hoy, no, perdón que lo diga, pero, no, no me gusta. Sabemos que has trabajado con casi todas las empresas de, de Japón, ¿alguna empresa te ha ofrecido algún contrato para quedarte a vivir en Japón por varios años? Bueno, sí, pero yo no, no he aceptado porque la verdad, este, si me ha salido trabajo en otros países, entonces prefiero estar en, estar como hasta ahora, ¿no?, viajando alrededor del mundo que, pues, este, que, pues, me ha ido muy bien y conocer muchísimos países. Pero sí, sí me han ofrecido, pero, ah, no, ah, me han ofrecido contratos, pero no, 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 no es eso, porque hay que vivir allá y hay que estar, hay que estar allá sin regresar a tu casa por un buen tiempo. ¿Cuál crees que fue el éxito de la ECW? Yo creo que, cuando, que empezaron a innovar la lucha, yo creo, porque yo creo que, ellos fueron los pioneros que empezaron a sacar mesas, si no me equivoco, mesas, sillas, eh, bueno, su nombre lo decía todo, no, pues, era Extreme Championship Wrestling, entonces, este, yo creo que, que, este, ellos fueron los que innovaron, entonces, todo. Cuando estuviste en, en ECW, ¿sentiste alguna vez algún tipo de, de racismo por ser, mexicano? No racismo, brother, pero siempre tenía yo a Sabú atrás de mí, diciéndome que no hiciera muchos, ah, muchos mortales, muchos mortales, los que le llamamos nosotros los monzos, pero a mí no me importaba, yo, fuck, o sea, yo no le hacía caso y, yo hacía lo mío, lo mío, lo mío, que incluso llegué a ser los, para que se le quitara, yo hice, o sea, hacia los tres, uno, dos, tres de la esquina, entonces, eh, pero no, nunca, bro, nunca, nunca, nunca he sentido racismo. Hasta tenías en cierto punto a los fanáticos de ECW contigo, cuando los ponías en el esquinero, le daban los 10, 20 puñones que no hay, y te los coreaban en español. Claro que sí, yo fui uno de los, de los, de los primeros, porque, este, pues eso normalmente, cuando los americanos lo hacen, pues ya ves que es en inglés, one, two, three, entonces yo lo hacía, y hasta a veces se oía raro, porque lo hablaban, lo decían, pero decían, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y, y todo, o sea, era uno, Ay, se siente, o sea, la, o sea, la piel se te ponía chinita, o sea, me ponía chinita, porque, pues imagínate, bro, muy apasionados esos fans, muy, muy, muy apasionados. Para mí, ECW fue la empresa madre de, de todas las empresas que tenemos hoy en Estados Unidos, como Ring of Honor, Pro Wrestling, Rila, Combat Zone, Wrestling, ¿cuál tú crees, cuál fue el factor para que ECW cerrara operaciones, cuando fue una empresa muy productiva? Creo que, si no me equivoco, pues, se terminó el contrato con, ¿qué era? TNN, ahora sí, ¿verdad? Entonces, terminó el contrato con la televisora, entonces, de ahí creo que, Paul Heyman, se, este, tuvo una práctica con Vince, o algo así, y se pasó a, este, prácticamente se pasó a, 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 a WWF, en ese entonces, y yo creo que eso fue lo que, lo que, lo que terminó ECW. Porque prácticamente vendían demasiada mercancía, videojuegos, figuras, su propia revista, DVD, los pay per view, o sea, era una empresa que, aunque era pequeña, generaba muchísimo dinero. Claro, claro, claro que sí, bro, pero, como te digo, si, si en la cabeza que era Paul Heyman, ya no se podía hacer nada. Cuando ECW Sierra, vienes a, a Puerto Rico en el año 2001 aproximadamente, fue por medio de, de Víctor Quiñones, que en aquel momento tenía la ídolo a Puerto Rico, estuviste aquí en Puerto Rico por, por espacio de casi, dos años. Tuviste casi todos los campeonatos de la empresa, hasta un cierto momento triple corona. Cuéntanos un poquito de, de tu experiencia aquí en Puerto Rico. Bueno, yo creo que es una empresa donde, este, yo la vi crecer, eh, me siento honrado porque de verdad que ese boom que tuvo la IWA aquí en Puerto Rico, pues fue muy grande. Eh, y el ser campeón, no solo de uno, sino de varios títulos, eso para mí fue algo que, que no creo, no creo, poder hacerlo en ninguna empresa más que en la IWA. Pero sí, fue muy, muy, como te digo, muy, me llenó de mucha experiencia, aprendí mucho, porque imagínate, pues si le gané a Eddie Guerrero el Intercontinental de la IWA, entonces sí, aprendí mucho, me gané mucho respeto de muchos compañeros. Eh, no, fue, de verdad que fue una experiencia muy, 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 muy linda, muy linda, muy linda el estar aquí en Puerto Rico. Víctor Quiñones, tuvo que ver algo, eh, para tu contratación, nuevamente en WWF, WLB en aquel, en aquel momento, para el evento de ECW White Night Stand. Para ese momento, tú estabas en Japón. Sí, no, 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 Víctor, no. Eh, en realidad fue Paul Heyman, Tommy Dreamer y Tajiri. Ellos, estos tres fueron los que, por ellos, este, yo llegué a firmar contrato con, con ellos. En esta segunda corrida en WWE, ¿entiendes que la empresa pudo utilizarte mejor? Hmm, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Crees que el grupo, los Mexico, fue una burla para los mexicanos que reciben en Estados Unidos, ya que ustedes salían como, con un personaje como de Jardinero, no? Hmm, es que en verdad no, no, no sé cómo lo tomaban ellos. Yo solo recuerdo que, que teníamos mucha gente latina viéndonos, muchos mexicanos igual viéndonos. Que, este, a veces yo me encontraba en la, en la calle, hacía la gente y ellos estaban esperando el momento que, de que saliéramos. Ya ves que salíamos de pronto a, ya sea joder la lucha de alguien o un, o hacían sus shows a alguien como era Christian o así. Entonces, eh, no sé en realidad qué pensaron, brother. No sé, no sé, no sé, no sé en realidad. Pero, les gustaba, les gustaba el, ¿cómo se le puede llamar? El estereotipo o algo así, el, de los Mexicos, entonces. Entonces, tu salida de, de, de WWE fue por parte tuya o por parte de la empresa? No, fue parte mía, fue, fue parte mía. Yo, y las gracias, este, porque, pues yo te soy sincero, ¿no? No, nada, los últimos seis meses que estuve ahí, pues prácticamente me volaban para ir al, al, pues, al catering a comer y, pues, no, no me sentía yo feliz. O sea, no, 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 no me sentía yo feliz. Me pagaban bien y todo, pero, yo en ese tiempo, este, pues, yo lo que quería era estar activo, estar luchando como yo quería, ¿me entiendes? Entonces, como yo, pues, yo tengo contactos en Japón, eh, lo hice, me atreví a dar las gracias y me fui y empecé a trabajar en Japón otra vez. ¿Has tenido más comunicación con Dori Dolby después de tu salida o, o, o ya no, no has vuelto a hablar con alguien de la empresa? No, no, con nadie más. Si Dori Dolby te diera a escoger entre ser agente o entrenador del Performing Center, ¿cuál escogerías? Que me diera a escoger entre qué, entre entrenador. Si Dori Dolby te, 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 te da a escoger para que te vayas como entrenador al Performing Center en, en la Florida, o como agente buscando talento en las independientes, ¿qué trabajo te, te gustaría ejercer? Cualquiera de los dos, brother, cualquiera de los dos, sí, 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 cualquiera de los dos, yo encantado, encantado. Si yo puedo aportar algo todavía de lo que yo sé, adelante, yo estaría encantado. Cualquiera de los dos estaría feliz. ¿Crees que Puerto Rico todavía es un territorio importante dentro de la lucha libre? Yo creo que sí, brother, yo creo que sí, porque, este, tiene, imagínate, tiene varios, este, varias estrellas, ¿no? No te voy a decir nombres, y tú ya sabes que, quiénes son los, los, los meros estrellas de aquí de, de Puerto Rico, entonces yo, yo pienso que sí. En tu opinión, ¿crees que la lucha libre ha perdido popularidad o continúa en el mismo lugar a nivel mundial? No, yo creo que, que, que sigue, yo creo que continúa, yo creo que sí. ¿Evolucionando cada día con los nuevos... Claro que sí, con los nuevos chicos, con los nuevos, con los nuevos lances, está evolucionando mucho, 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 y que espero y, espero y esto no se vuelva... Como te, como te, como sería la palabra, espero y no lo vuelvan... No, no, no quiero decir circo, sino que, no quiero, no quiero que la gente vaya a creer que es una coreografía, ¿me entiendes? O sea, no quiero que, que se pierda eso nada más. Evolucionen chicos, evolucionen, pero, háganlo como, como debe de ser. ¿Tu opinión sobre Pentagón Junior, que es una de las superestrellas mexicanas ahora, que estaba viajando y dándose a conocer a nivel mundial? Este, mi opinión, bueno, yo pienso que, que sí, pues es uno de los mejores luchadores, tiene, que te puedo decir, pues tiene ese, ese don que muchos, muchos quisieran, ¿no? No tiene, ese ángel, exactamente, ese ángel. Por cierto, voy a luchar con él el 8 de julio en San Francisco, ahí mano a mano, aquí, por primera vez. Vamos a ver quién es mejor, Super Crazy o Cero Miedo. Exactamente. Super Crazy, ¿tienes fecha para hacer tu regreso a Japón? No todavía, no todavía. Al momento, ¿qué encuentro consideras tú, es tu clásico, tu encuentro favorito? Sé que todavía, estás lejos de, de, de retiro. Todavía Super Crazy, le queda gasolina, como decimos aquí en Puerto Rico. Pero al momento, ¿qué encuentro tú consideras que, que, que es tu favorito, que, que te puedes sentar a verlo y disfrutarlo y decirle, esta lucha me gusta como quedó? Wow. Ah, pues definitivamente, Pentagón contra Fénix. Me gustan mucho ellos. Ellos, me gustan ellos porque, aparte de que ellos crecieron juntos, son hermanos, saben hacer las cosas bien, entrenaron desde pequeños juntos, o sea que, aparte de que son hermanos, nosotros aquí en el ambiente de la lucha libre decimos que están casados, ¿entiendes? Entonces, definitivamente yo podría ver un, una lucha de Fénix contra este, contra Pentagón. Definitivamente, ¿por qué no decirlo? Si yo era ídolo de Fénix, pero bueno, la neta. En la actualidad, ¿en la actualidad contra qué luchador te gustaría trabajar, ya sea que esté hasta la misma WWE? Como un Dream Match que, que tú diré, que tú digas, me gustaría, me gustaría trabajar con este luchador. Me gustaría una revancha contra Randy, contra Randy Orton, si me gustaría mucho esa, esa revancha. Ya me hizo la, como se dice, el arqueo, pero, si me gustaría que tratara de hacérmelo otra vez. Nuevamente. De los luchadores que ya partieron a Ridley Celestial, ¿cuál sería el luchador que te gustaría, te hubiese gustado enfrentarte? Híjole, brother. Pues es que en realidad, bueno, es que, nunca luché con Chris Benoit, con Chris Benoit yo creo que hubiese sido algo, algo bueno. Y que me iba a poner mi madriza, pero, yo creo que con él, con él. Porque con Eddie, pues, lo logré. Con Hayabusa. Oh, Hayabusa también, brother. Ahora que te mencionas Hayabusa, hace, antes, ¿verdad?, de fallecer, tuviste la oportunidad de conocerlo en Japón. Sí, 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 claro. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de conocer a uno de los grandes del Japón? Mira, yo fui a una empresa pequeña. Estando yo en Pro Wrestling Noah, yo fui a una empresa donde, oh, my God, era una empresa de Kenske, de Kenske Office, y era un lugar pequeñito, brother, era un dojo. Entonces, yo estaba luchando ahí, y yo cuando, cuando gire, cuando viré mi cabeza así, estaba Hayabusa viéndome, dije, wow. O sea, eso fue algo que, ya después yo me traté de contactar con él, ya después, este, fuimos a cenar juntos, y ahí, este, pues, hasta me cantó una canción y todo, muy, 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 muy nice. Y en español, brother, se le cantaba la canción, sí, no, fue una, una experiencia que, que me sacaron las lágrimas, brother, porque, pues, imagínate, tanto que hacía, tantas cosas, tantos lances, que él fue la, él fue la, la inspiración, se puede decir, de, de muchos de nosotros, y que yo haya convivido con él, y que me haya cantado una canción, y que, y que haya yo dicho salud con él, ¿no? Es algo que, nunca lo voy a olvidar, brother. Has tenido, sí, sigue. No, y es que, pues, tiene razón, nunca luché con él, es que, de verdad que no, no recordaba ya quién había fallecido, ¿me entiendes? Pero, sí, sí, también puede ser contra Hayabusa. Has tenido varias luchas de, de apuestas, donde has ganado la caballera del felino en la arena México, pero también has perdido, en dos ocasiones, tu caballera ante Zumbido y Rey Bucanero en esa misma arena. Exactamente. Si tuvieras la oportunidad de regresar a la arena México, ¿qué cabellera o qué máscara te gustaría tener en tus manos? Mira, en realidad, te voy a ser sincero, en realidad, a mí me gustaría, eh... luchar y darme un agarrón fuerte, fuerte, como me gusta, con Rush. Con Rush, con él, sí, sí, me daría un buen tiro. Te puedo decir que con la L.A. Park también quiero un, con un hardcore match contra la L.A. Park, pero, pues, él no está en la, en la empresa. Pero, Rush, ¿te gustaría un duelo de caballera versus caballera? Sí, claro que sí, contra Rush, sí. ¿Qué le resta Super Crazy por realizar en tu carrera? Ya tienes muchos campeonatos, eres el mexicano, para mí, que más lonas y países has visitado, y has estado en las mejores empresas del mundo. Pero, ¿qué le queda Super Crazy por hacer? ¿Qué me queda, bro? Híjole, bueno, yo creo que, pensándolo bien, mis dos o tres años que me quedan, que es lo que yo, yo siento que me quedan, yo creo que, tratar, tratar de ya establecerme en una sola empresa, en una sola empresa, ya sea en Japón, con contrato ya de lleno, y en Japón o en Estados Unidos, con una empresa grande ya para, ya para establecerme. Y si no se da eso, pues, a seguir viajando, como, como hasta ahora lo he hecho, bro, de país en país, y te lo juro que, pues, ya hasta perdí la cuenta de dónde, de qué tantos países he ido. Pero bien, gracias a la bendita lucha libre, he podido viajar mucho, y conocer más que nada. El momento, ¿verdad?, que decidas colgar las botas, ¿piensas seguir en la lucha libre? ¿O ya definitivamente las cuelgas y sales de la lucha libre? No, yo creo que la lucha libre no la voy a dejar nunca. Sí, yo quiero seguir, mi idea es, en el futuro, poder poner una, una academia de lucha libre, ya sea en Japón o en Estados Unidos, y este, y así poder ayudar a muchísimos, muchísimos chicos que quieran lograr ser, que quieran, este, agarrar su sueño de, de ser luchador. Bueno, Super Crazy, esta noche te enfrentas al sensacional Carlitos, lo tienes ahí a tus espaldas. ¡No me veas feo! Es el flamante campeón mundial de la CO LUA. ¿Has visto luchas del sensacional Carlitos por internet, video? Un poco, brother, un poco, pero nunca pensé, este, enfrentarme a él, ¿me entiendes? Faltan unas, faltan unas cuantas horas, te voy a ser sincero, no lo he, no lo he checado bien, me faltan unas tres horas, cuatro horas para poder enfrentarme, para estar cara a cara a él, entonces todavía me da tiempo de, 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 de checarlo bien, para ver cuál es su, su, su debilidad. Eh, me han contado, me han platicado que es muy buen luchador, por algo es el campeón, ¿no? Por algo es el campeón, ¿no? Por algo es el campeón, vamos a ver si, este, si en realidad es lo que la gente, la gente me ha platicado, y por qué no, si el, y si, por qué no, si el chico, este, le echa muchas ganas y, y trata de impresionarme, por qué, por qué no yo tratar de, de hablar por él para que llegue a una compañía de Japón, ¿me entiendes? O sea, por, por qué no, eso es, o sea, es lo único. Pero quiero ver que en realidad, en realidad, eh, es un buen luchador para yo poder, este, recomendarlo en alguna empresa de Japón, que en Japón no nada más hay una empresa, ni dos, ni tres, hay treinta y tantas empresas, entonces, pues vamos a ver, vamos a ver, porque, eh, no te creas, yo también, pues, este, me gusta recomendar así gente que se la rifa para que también logren sus sueños, porque, pues, me imagino que él igual va de querer ir a otro país a luchar. Bueno, Super Crisis, muchas gracias por, concedernos esta entrevista aquí en, en Puerto Rico, un lugar que yo sé que te encanta, que viviste aquí, por espacio de, de dos años, y siempre que estás aquí, pues, disfruta de la isla del encanto. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias a ti, Tony, que, pues, así que, pues, siempre por tu apoyo, ¿no? Porque, pues, igual gracias a este medio, brother, pues, pues, logramos llegar al, al corazón de los fans, y no nada más de, de los fans de aquí, sino de todo el mundo. No, gracias, de veras, sinceramente, gracias. Y compren la, eh, barata. Bueno, muchas gracias, amigos de Super Luchas, su amigo Anthony Piñero, aquí desde San Juan, Puerto Rico. Música Música Gracias.